Arrancas en Manta, avanzas a Porto Viejo y aquí duermes la primera noche en Rocafuerte. O sea, hasta aquí de Manta a Rocafuerte hay 60 kilómetros. Luego vas a ir subiendo hasta que llegues a San Vicente, Bahía de Caracas. Este es el segundo día. 60 kilómetros más. Los 60 kilómetros más. Luego avanzarás por el perfil de costa hasta llegar a Jama. Aquí está el primer campamento ya de UNICEF instalado y todo. Aquí descansas y la cuarta etapa y la última, el domingo, llegarás hasta Pedernales. Entonces aquí va a ser costa prácticamente todo, ¿no? Esto es costa, sí. A partir de Bahía es costa, básicamente, y el domingo llegarás acá a Pedernales. Si te das cuenta en el mapa, el epicentro estuvo aquí. La zona más afectada está aquí, en Pedernales. Aquí fue todo el desastre. Todas estas zonas están afectadas. Las vas a ver. Desde Manta hasta Pedernales vas a correr 240 kilómetros. Y te vas a quedar en albergues y vas a poder... ¿Con familias de ahí? Con familias de allí. Vas a poder convivir con ellos para que sepas esa experiencia. No únicamente de cómo perdieron todo, sino cómo se están levantando. Cómo lo están viendo al futuro con esperanza. ¿Y la gente está animada? ¿Qué están haciendo? Están muy animados. Están trabajando día a día. Todo el apoyo de todo Ecuador está volcado aquí. Y vamos a salir adelante. ¿Y para dónde vamos ahora, jefe? Bueno, aquí nos vamos al hotel, recorren sus maletas y todas las cosas. Y a las 6 tienen vuelo hacia Manta. Van a llegar en la noche ya a Manta. Es el inicio del recorrido. Te instalas allá, hacen algunas tomas. Y mañana arranca los 240 kilómetros. ¿Y por qué es el inicio de la ruta ahí, justamente? ¿Por qué es el inicio de la zona donde ya es más afectada? Sí, Manaví es la provincia más afectada en mi país. Y Manta y Puerto Viejo son las ciudades principales. Entonces arrancamos en Manta, en donde está el puerto, en donde todas nuestras exportaciones a tineras salen desde allí. Están afectados. Y eso ya hemos tomado como simbólico para el inicio de él. Correrás mañana desde Manta, llegas a Puerto Viejo y terminarás en Rocafuella. Embarque por la puerta 4 a las 120. Embarcamos, por favor. La puerta 4 es por este pasillo, pasan el filtro de seguridad, se dirigen mano derecha. Ok, ¿cuánto dura el vuelo? Estima llegar allá a las 6.15. Ok. Estamos en Manta y una de las primeras cosas que llaman la atención, igual que cuando estuvimos en Bruselas, pues estaba todo completamente destrozado y provisional después de los aceptados. Es que aquí es lo mismo, prácticamente tiendas de campaña, cosas de quita y pon, se cayó la torre después del terremoto y entonces aquí, bueno, pues como se puede, estaba despreparada. Aquí es donde entregan las maletas, ahora están llegando y de forma provisional hasta que se pueda reconstruir el aeropús. ¡Manta y una de las primeras cosas que se puede hacer! ¿Cómo se puede poner? ¿Y qué es exactamente? Es un sombrero de paja pequeno y el Panama hat, que es famoso o conocido como Panama hat. A mayoría es una paja... Sí, exactamente. Es una de Montecris, artesanía ecuatoriana. Perfecto, pues venga. ¿Cómo te va a dar fotos? ¿Qué tal? ¿Bien? Lindo el día. Muy bien. Y aquí va el San Juan entrando en la habitación para la que a priori no me han dado todavía las llaves. Y ahora os cuento el por qué. Porque yo creo que ya hacía demasiado tiempo... A ver... Que no hacía una sanjuanada, a ver si se confirma o no. ¿Os acordáis que...? Ya las ojeras ya delatan que llevamos muchas horas despiertos. De viajes y arriba y abajo. ¿Os acordáis que cuando fui a Berlín me dejé el disco duro justo delante en el sitio donde tienes en el avión, en el reposadero ese tal? Y dije, jamás, nunca más dejaré nada más ahí. Pues hoy he dejado ahí el pasaporte. Y creo que... Bueno, ahora bajo en la recepción... Señor San Juan, el pasaporte. Me he buscado toda la maleta arriba y abajo. Lo que pasa es que ahora he subido a la habitación a mirarlo con más calma. Porque esto tiene toda la pinta que he perdido el pasaporte. Y lo más seguro... Esto por aquí... Esto... Lo más seguro es que me lo haya dejado ahí. Recuerdo haberlo puesto por ahí. No recuerdo haberlo pillado, tampoco recuerdo haberme lo dejado. El problema... Mira, la camiseta de la selección de fútbol especial de Ecuador. El problema de todo esto es que ahora ya es de noche en noche. Tengo por aquí... Ordenador por aquí... Y no nos da tiempo ya de nada. O sea, vamos con el pito en el culo para mañana por la mañana empezar a correr en todas las zonas más afectadas por el terremoto. Bueno, pues efectivamente me he dejado el pasaporte. La putada es que mientras estábamos aquí, Emilia, que es la chica que nos acompaña, haya llamado a la aerolínea. Pero el avión ya había despegado, con lo cual a saber. Ese disco duro en Berlín no lo recupere jamás. A ver qué pasa con el pasaporte. Como decía, la putada ahora es que... Por suerte, por suerte esto ha pasado después de coger el último vuelo, que si no la liamos. Pero la putada es que como mañana por la mañana ya empezamos a correr y ahora nos da tiempo básicamente de dormir 5 horitas, mañana levantarnos a eso de las 7 y empezar a correr, pues ya no se puede tramitar nada. Como soy tan listo, me he venido aquí sin traer el DNI, con lo cual no tengo ningún documento que me identifique de nada. La suerte es que aquí en el hotel, como son patrocinadores de toda la acción de UNICEF, de 240K por la esperanza, etc., pues han dicho, sí, sí, pa'lante. Así que... Hostia, tú, pero... A dormir... Que ya no puedo más, tío. Y mañana será otro día... A ver si mejora la cosa, tú. Algo se nos ocurrirá. Ay, 7 de la mañana. Mira tú, me he despertado, he abrazado al cojín. Bueno, venga va, ya ha pasado la noche, al menos, habré por dormir unas 6 horitas, que es de lo que se trataba. Empezar a correr esos 600 kilómetros, va a hacer mucho car... ¡Coño, 600! 240 kilómetros, de los cuales hoy corro 60, mañana 60, pasado 60 y pasado 60. Aquí abajo dejo el link, 240K, unicef.org, para donar, que necesitamos la ayuda de todos. Y el otro link es el de mi Rantastic, por si queréis irme siguiendo y ver cómo evoluciona la carrera. Así que aquí se acaba el vídeo y mañana ya veréis cómo han ido los primeros 60 kilómetros en Ecuador. ¡Sí, pierda, bro! ¡Suscríbete al canal!